... ...estamos en plena campaña de riego... ...hay agua pero atravesamos una situación de alerta en el Guadalquivir... ...se han dejado de plantar muchas hectáreas... ...donde se ha aportado por cultivos de menos demanda... ...como trigo o girasol en vez de... ...cultivos pues como tomate o remolacha o maíz... ...que consumen más precisamente para adaptarse... ...a la baja disponibilidad de agua que había... ...el arroz va a sembrar 50% incluso menos... ...es decir, una campaña muy dura... ...y tenemos que ponerle solución a este problema de la sequía... ...en Andalucía desde todos los frentes". Aunque no es la solución... ...el agua regenerada procedente de los EDAR... ...aparece en el horizonte para aliviar algunos casos... ...en estos momentos hay una dotación de 20 hectómetros cúbicos... ...en el Guadalquivir. En el próximo plan hidrológico... ...probablemente aparezca otros 20 hectómetros cúbicos... ...para asignar a nuevos proyectos... ...el nuevo plan hidrológico se va a poner en consulta pública... ...en los próximos días, va a estar seis meses... ...lo tendremos a principios del 22". Uno de los nuevos proyectos de agua regenerada... ...lo encontramos en la localidad sevillana de Écija... ...municipio con 40.000 habitantes... ...lo pondrá en marcha la recientemente constituida... ...comunidad de regantes de Écija... ...a partir de un sistema terciario de depuración... ...que se acoplará en las instalaciones actuales... ...se pondrán en regadío más de 1.000 hectáreas. "...esta depuradora lleva aproximadamente unos 10 años hecha... ...ese agua que va al río... ...solicitamos mediante un proyecto... ...de transformar esa agua... ...de poder aprovecharla para el riego agrícola... ...con el hectómetro y medio ese... ...tenemos para una capacidad de... ...traducido en superficie... ...de unas 1.019 hectáreas... ...que es la que compone esta comunidad". El proyecto contempla un caudal ecológico... ...del 10% del agua que se vierte en el Genil... ...las obras para la nueva dotación de riego... ...necesitan pasar las tuberías... ...por debajo de su lecho. "...si analizamos la pluviometría anual... ...cada vez menor, cada año va a menos... ...entonces pues esto sería una ayuda muy grande... ...y bueno, beneficiaría mucho a la zona... ...y la obra en sí pues va a crear muchos puestos de trabajo... ...se va a mover dinero... ...y una vez que se haya plantado la plantación... ...pues va a crear más puestos de trabajo... ...va a haber más vidilla en el campo... ...nos adecuamos a los olivares... ...en concreto porque con la dotación... ...de 1.500 metros cúbicos por hectárea... ...es el cultivo idóneo para ellos". Este es el caso de este agricultor... ...que dispone de un olivar de secano... ...y que ahora verá incrementada... ...notablemente su producción. La llegada del agua lógicamente... ...te da seguridad en la cosecha... ...te beneficia también en los rendimientos... ...tú programas mejor el momento de cogerlo... ...ya vas viendo si el rendimiento va bien... ...puedes esperar... ...y sobre todo estás segura... ...o te confirman en el 90%... ...de que no es como ahora en secano... ...que están mirando todos los días... ...de si llueve o no llueve". El caso de este otro comunero es distinto... ...sus tierras son de secano... ...quiere sembrar olivar... ...y está dispuesto a invertir... ...para mejorar su explotación. Ya de hecho vale unos 7.000 euros a hectárea... ...va a salir más o menos lo que es... ...lo que va a costar llevar el riego allí... ...y una vez allí pues tendré que transformar... ...y tengo que transformar a riego... ...con lo cual unos 5 o 6.000 euros a hectárea... ...se puede salir el riego. ...entonces tú ese deben decirse una parte ya... ...con más alegría digamos... ...lo invierte en el campo otra vez... ...por pre-maquinaria, pero... ...tras todo lo que es... ...porque ya tienes una garantía... ...de que vas a tener una cosecha". Campiña Cordobesa... ...término municipal de Montilla... ...paisaje agrario de viñedo y olivar... ...gracias a un proyecto de agua regenerada... ...de la comunidad de regantes Tintín... ...se han puesto en regadío tierras de secano... ...el agua se almacena en la balsa... ...a la que llega el agua por gravedad. Las aguas proceden de la depuradora municipal... ...tras un sistema terciario de filtración... ...exacta para su uso en la agricultura... ...de ello nos hablan los agricultores... ...de la comunidad de regantes Tintín... ...un proyecto que ha obtenido... ...el Premio Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. "...nosotros captamos el caudal... ...después de la depuración de Montilla... ...y esa tubería pues no necesita ningún bombeo... ...de manera que el caudal que a nosotros nos llega... ...son en torno entre 2.800... ...3.000 metros cúbicos cada día". Estos recursos hídricos... ...han dado valor a las tierras de pequeños agricultores. "...estaremos en una media de tres hectáreas... ...o tres y media... ...porque nosotros tenemos 600 y pico hectáreas... ...660 y algo creo que son... ...y somos 117 agricultores... ...los que estamos en la comunidad". El proyecto de investigación Reutivar... ...sobre la calidad de este agua... ...ha contado con la participación... ...del Centro de Investigación... ...de la Fundación CENTA... ...Universidad de Córdoba... ...Aguas de Montilla... ...y la Federación de Regantes del Guadalquivir... ...han tenido en cuenta... ...las futuras necesidades hídricas... ...por el aumento de las temperaturas... ...o el cambio de modelo de las precipitaciones... ...este sistema de filtrado ensayado... ...en la comunidad de regantes Tintín... ...es el último paso para que el agua regenerada... ...sea distribuida a los regantes... ...tienen una dotación mínima... ...que garantiza el rendimiento de los cultivos. En un escenario como el que tenemos actualmente... ...de cambio climático... ...o aunque no fuese por eso... ...simplemente los mismos ciclos de sequía... ...que hemos ido padeciendo históricamente... ...precisamente esta herramienta del riego... ...nos da una garantía de continuidad de la producción. El coste estaba entre 0,20 y 0,25 céntimos por metro cúbico... ...cuando en comunidades de regantes superficiales... ...pues las medias están entre 10 y 15... ...si nos vamos a la desalación... ...los costes se van a 60 céntimos por metro cúbico... ...y eso ya es prohibitivo para la mayoría de la agricultura. Esto ayuda a que la juventud se plantee... ...que es una profesión estable la agricultura. Es un incremento de la riqueza... ...es un incremento del valor del territorio... ...es un incremento del interés... ...que puede suscitar esta zona... ...yo creo que es interesantísimo... ...sin lugar a dudas... ...la aportación de riego... ...y la que se sumen todos los que puedan... ...a este tipo de sistemas". Estos recursos hídricos... ...van a ser fundamentales en el litoral andaluz... ...donde la gestión de las cuencas intracomunitarias... ...tienen un potencial de 150 hectómetros cúbicos. Es una apuesta clara del Gobierno de la Nación... ...las aguas regeneradas... ...especialmente yo creo que va a tener... ...mucho impacto en el litoral... ...porque de alguna manera se quiere sustituir... ...las aguas trasvasadas con aguas... ...regeneradas o con desaladas... ...el problema de las desaladas... ...que están realmente caras". El agua es vida... ...y su gestión eficaz... ...es cada vez más necesaria... ...sobre todo en situaciones de sequía... ...o alerta... ...como en la que estamos en estos momentos. En la balsa de la comunidad de regantes Tintín... ...se ha instalado una colonia de cigüeñuelas... ...se ha convertido... ...en un oasis de biodiversidad. El agua regenerada... ...parece que ha llegado para quedarse... ...es una nueva oportunidad... ...para la población de la campiña de secano... ...del interior... ...y para la costa.